En el centro electoral, en el CNE, en el centro de poder electoral de Venezuela, estoy aquí en una mesa con los camaradas antiperialistas claros de Hermelín de Malkot y también Cristian Nader y bueno, lo que vamos a hacer es una conversación, tal como la tendríamos nosotros, sobre transmitida en vivo para todos vosotros, un poco transmitidos nuestras primeras impresiones de cómo está la situación, tras la alegría de ayer con la celebración de una victoria anunciada de Nicolás Maduro y también el anuncio de algunas alegrías que tienen que moderarse en cuanto a que se vaya a reconocer o conformar esta victoria en todos los sectores del país porque van a venir influenciados, motivados y empujados por ellos. Yo simplemente diría una frase y con esto le paso el testigo a los camaradas, pero le digan que hablo yo mucho, que esto solo acaba de comenzar, es decir, para mí hay un lapso de tiempo desde aquí hasta que consigamos esa unidad también en destino de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a través de BRICS y a través de esa relación ya profunda que ya en parte lo está haciendo, pero manifiesta y declarada con los países obrisos, sobre todo con Rusia, China e Irán, para que esto de verdad llegue a una cierta tranquilidad y a la capacidad transformadora que a pesar de los bloqueos le hacen a estos países y que tienen porque sus gobiernos y sus fines y sus motivaciones y su ideología es más pueblo que ninguno de los gobiernos liberales del orden occidental basado en guerras que no en reglas. Bueno, yo quería hablar un poquito del proceso electoral y de cómo ha pasado la victoria de Nicolás Maduro. Tenemos que saber que estas elecciones pasaron en un tiempo de guerra en Venezuela, eso no se reconoce suficientemente, una guerra económica, una guerra diplomática y una guerra incluso militar, una guerra económica con más de 930 sanciones en contra de Venezuela. Hace poco incluso la Unión Europea añadeó sanciones a Venezuela, por eso el CNE no aceptó que la Unión Europea fuese observador del proceso electoral porque era obvio que no eran nectros. Por 100 dólares que se sacaba de la renta petrolera en 2014, en 2023 solamente se sacaba un dólar y el país tuvo que seguir con el mismo ritmo de vida y aumentar la posibilidad del Estado en este entorno. Esa es la guerra económica que se está haciendo contra Venezuela con también un montón de sabotajes, etc. Una guerra diplomática reconociendo al payaso de Guaidó como presidente por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, muchos países europeos y todos los sacayos de Estados Unidos. Y al final una guerra militar en contra de Venezuela con tentativas de asesinato del presidente Nicolás Maduro y invasión militar y reciénmente en la Goyena Ezequivo también están ahí presentes las fuerzas del imperio tratando de acabar con el proceso bolivariano. Esa es una primera cosa. Y entonces hay que entender que la victoria de Nicolás Maduro, que es una victoria contundente, tiene siete puntos en tiempo de guerra. La gente estuvo padeciendo condiciones de vida muy duras y se recuperó la economía desde dos o tres años por la muy buena gestión del gobierno y el resultado que estamos viendo hoy día es el resultado de esta muy buena gestión y de la confianza que esto va a seguir. Este proceso puede ir por adelante porque dan las pruebas que, aunque la guerra sigue, el gobierno sabe responder y sabe actuar. Bueno, Cristian, ¿qué parte te gustaría comentar? ¿La parte de proyección hacia el exterior, el ataque del exterior, por ejemplo, o por querer añadir algo más? Creo que es importante lo que mencionaste sobre la protección y el cubijo a Venezuela porque, por supuesto, tiene muchos enemigos, pero también tiene muchos amigos. Hay que mencionar que en este proceso llegaron desde 107 países más de mil observadores electorales de distintas tendencias políticas, unos más cercanos al proceso bolivariano, otros bastante distantes incluso. Y creo que es interesante la opción que tú dijiste, ¿no? Una manera de salvaguardar la integridad y la relación con Venezuela, su cercanía con el bloque de los BRICS, por citar un caso, ¿no? Concretamente Rusia y China, que son los países que mantienen una excelente relación, bueno, además también la República Islámica de Israel, que mantiene una excelente relación con Venezuela, sumaría a otros, de hecho, a otras naciones, pero forman parte de lo que Catar, por ejemplo, de la represión entre Catar y también con Turquía es muy íntima. Y creo que vincularse a los BRICS, además de acuerdos estratégicos, incluso de corte militar, podrían hacer que el desafío que enfrenta Venezuela ante la oleada por parte de Washington sea mucho más fácil de evitar, obviamente, ¿no? Por supuesto, sabíamos perfectamente, yo, yo en lo particular, que pese al triunfo, ya sea con una holgada diferencia o con una diferencia muy cercana como fue, sabíamos que eso no sería el principio del proceso, porque el proceso en sí es la injerencia y resistir es la injerencia. La primera victoria es la electoral, la segunda victoria es resistir la oleada y la manejada de guerra económica, guerra mediática, principalmente la mediática, incluso guerra, esperemos que no sea así, paramilitar y militar. Como lo dijo Armelinda, han ocurrido hechos de sabotaje, algunos que, incluso algunos, no puedo decir levantamientos, pero pequeños intentos, pequeños brotes, y creo que se han sabido controlar. Y lo que está apostando Washington en este momento es justamente recrudecer, en primer lugar, tratar de provocar un levantamiento, creo que no lo van a hacer, y lamentablemente activar a los grupos paramilitares que se encuentran dentro de Venezuela ya, o en las fronteras, como también lo notó Armelinda, el suelo brasileiro, el suelo colombiano, e incluso también la Guyana. Recordemos que Venezuela también viva un proceso para recuperar el control del territorio esequivo, que ha estado en disputa con Guyana, ex-colonia británica, que de facto sigue siendo realmente un territorio británico. Entonces creo que hay demasiadas aristas, pero lo primordial es eso, que Venezuela resista, porque a fin de cuentas conocemos que en Occidente, pese a que se anuncia un grupo electoral, y que se ha observado el proceso y la limpieza de dicho, obviamente es imposible que hacer que recapacitaran los poderes en Occidente, jamás lo van a hacer, el objetivo es volver a controlar el territorio venezolano, vía una élite cipalla, y por supuesto administrar los grandes recursos de Venezuela, desde los hidrocarburos, hasta también el oro, veas y también el esequivo, y una zona estratégica en el Caribe fundamental para el control territorial de América Latina. Sí, yo añadí una ronda más, si quieres, rápida. Yo también. Yo creo que el cinismo que ya ha demostrado Cien, o sea, el nivel de cinismo, el nivel de absurdo, el nivel en el que se ha llegado con las comunicaciones, ahora mismo, tras el genocidio que estamos sufriendo en Palestina, bueno, el repunte del genocidio que lleva 75 años, pues demuestra que son capaces de cualquier cosa, y van a seguir hacia atrás. Y más en este momento. Y más en este momento, y van a seguir hacia atrás. Por lo tanto, cuando yo decía lo de moderar, el entusiasmo es moderar ese entusiasmo pensando en que ellos van a seguir aprovechando toda la arremetida mediática que están haciendo. Por supuesto que tenemos también que afirmar en las certezas que es este proceso. Vamos a hacer un programa especial viernes en el canal. Viernes este que estamos... Sí, este viernes. Este viernes nos dio un programa especial en el canal y que pienso traer también todo el tema del proceso electoral, explicarlo bien, para que vean cómo y en qué contundente es realmente la forma en que está garantizado el voto y está garantizada la limpieza de las elecciones. Pero por ahí, por encima, siempre tendremos que pensar que el eje antiimperialista solo se conserva fuerte en los países que también toman una medida de transformación ideológica y material para que el pueblo se sienta fuerte también ante esta situación. En este momento tenemos una Cuba sufriendo más que nunca, una Venezuela que, en cambio, está abriéndose cada vez más en un 14 meses de crecimiento constante, lo que le da aire. Pero ese aire sabemos que es un aire que ahora mismo quieren volver a asfixiar para que no lo tenga ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela. En una América Latina que va a ser el refugio del imperio tras su caída en todo el cerco que le están atiendo en Asia. Por supuesto, con la desaparición de los sionistas que la atribueremos tanto más que cualquier otro evento antiimperialista del mundo mundial. Y mencionar que Porina Machado también era pro-sionista y bastante pujante a favor del sionismo aquí en Venezuela. Por cierto, a ver, por favor, aquí los que levantan la cara diciendo ¡Oh, con Kamala va a ser diferente! ¡Mira cómo te está diciendo! ¡Perdón, perdón! Lo primero que ha hecho Estados Unidos a día de hoy es precisamente no reconocer el resultado electoral. Bueno, de paso que sé que tenías cosas que contar. Yo quería añadir qué toca hacer hoy como activistas y militantes. Van a ver dos cosas. Primeramente, la derecha, la extrema derecha va a desatar la violencia porque lo necesita, necesita justificar su sueldo. También va a haber una batalla dentro de las derechas para ver quién capta la mayor cantidad de dinero de Estados Unidos. Entonces, van a pelear entre ellos, pero también van a dar la pelea aquí. Entonces, tenemos que informar, pero tenemos que guardar la calma. Eso solamente es la María Corina Machado queriendo justificar su sueldo a su dueño de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, principalmente como militantes? Yo creo que es defender el proceso en Venezuela. Venezuela ahorita está tratando de transformar su economía y lo ha hecho ya a pasos muy importantes de transformación de la economía para salirse de la renta petrolera. Tenemos que discutir un poquito de la historia de Venezuela porque creo que la historia económica de Venezuela es mal conocida. Pero hay que tomar en cuenta que Nicolás Maduro volvió a sacar la economía por adelante, pero no por el petróleo. Y pacificó la economía. Entonces, invirtió mucho en la economía agrícola por el momento y eso fue lo que trajo el país por adelante. Y eso dio la confianza a los inversores que Venezuela era fuerza de estabilidad, que el gobierno de Nicolás Maduro era fuerza de estabilidad. Pero lo que vamos a ver es una parte de la izquierda que va a decir, mira que se está volviendo neoliberal, etc. No, tenemos que dar la pelea. Un Estado socialista no puede compartir la escasez. Un Estado socialista tiene que desarrollar las fuerzas productivas. Esa es la primera tarea. Entonces, es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Pero al mismo tiempo sabe muy bien cuáles son los sectores estratégicos que no pueden quedarse fuera de las manos del Estado. Entonces, tienes la petroquímica, la minería, la siderugía. Hay sectores así importantes. Y hay sectores que no son importantes, que eran públicos del Estado y que sí se han privatizado, pero eran como torrefacción de café. ¿Para qué importa que eso sea sector estratégico del Estado? No lo es. O sea, que es normal que el Estado lo deje a las manos privadas. Porque también da una forma de estabilidad al país porque permite que la tasa de cambios... Son temas económicos que tenemos que trabajar. Tenemos un ejemplo ahí con China y con Rusia, que además de ser apoyos, tienen un conocimiento brutal en el sistema. Y que a ti mismo te ha costado un montón. Con esos países consolidados, China consolidada, que decir a estas izquierdas que te dicen que no son... Exactamente. Que son capitalistas, que tal decirles, por favor, entender el momento histórico. Entonces, yo veo que esa es la tarea que vamos a tener que hacer como militantes. Estudiar la economía de Venezuela, ver cómo se desarrolla y entender el proceso y no caer en las trampas de decir que porque se desarrolla económicamente Venezuela se está yendo del malo lado. No, el socialismo no significa escasez y no significa perder el control de la economía. Al contrario, es desarrollo. Le dejamos rematar algo a Cristian, ¿no? Por eso de que... No, a mí me gustaría agregar que más allá, por supuesto, está el ejército bolivariano presto a detener cualquier intento de injerencia. Pero también hay que entender que dentro de la sociedad venezolana se ha ido un proceso de autodefensa ante cualquier eventualidad. El ejército, parezca de manera sorprendente, no es la última línea de defensa del pueblo bolivariano. El mismo pueblo bolivariano que a través de los años ha sufrido una transformación no nada más política sino también militante, posee las herramientas incluso armadas si es necesario para resistir un proceso de injerencia dentro de Venezuela o desde el exterior. Y por supuesto, los turistas de inteligencia venezolana saben perfectamente en lo que se está gestando en sus fronteras inmediatas pero también en la lejanía. Y recordar una cosa, esto es una película que hemos visto en múltiples ocasiones, no solamente en Venezuela sino en múltiples contextos, tanto de América Latina como en otros contextos a nivel global. Y por supuesto, conocemos el guión. Sin embargo, creo que la gran diferencia es que en este instante el imperialismo estadounidense y sus satélites y sus citas regionales, llámese Chile, por ejemplo, de Boric, han llegado a un momento crítico porque en este momento la doctrina Monroe está amenazada por los vínculos que Venezuela y otras naciones han forjado con otros grupos. No nada más en bloque, el bloque de los NICS, sino también de manera independiente con otros países que resisten al imperialismo estadounidense. Entonces, si piensan que Venezuela está sola, están totalmente equivocados, no nada más a través de presencia de observadores o amigos de Venezuela, sino también a través de estados nacionales, algunos de ellos potencia, están dispuestos a arriesgarse y apoyar a Venezuela porque la lucha a favor de Venezuela es la lucha a favor de estos pueblos. Y es algo muy parecido a lo que dijo Chema. ¿A qué grado están dispuestos a llegar estos sujetos? Vease a Palestina cometiendo un genocidio frente a cámaras donde han sido asesinados más de 50 mil personas en nueve meses, aunque como tú lo mencionas es un proceso muy longevo, pero aquí se puede ver el recrudecimiento y la fase de decrepitud del sistema mundo capitalista y de su epicentro estadounidense que no está dispuesto a arriesgar su periferia porque a fin de cuentas América Latina lo consideran históricamente su periferia. Y sí, lamentablemente este es un refrito que tenemos que volver a presenciar y volver justamente a defender un proceso democrático porque a fin de cuentas, a pesar de todas las evidencias, van a tratar de contrarrestar la victoria de Nicolás Maduro y aquí comienza otra batalla justamente para la supervivencia del pueblo venezolano. Bueno, y aquí estamos, para la guerrilla cultural, juntos, por supuesto, Cristian Nader, Eno Nid de Malcóz y yo mismo, Chema Sánchez, estamos dispuestos a seguir siendo guerrilleros. Esa guerra cultural, esa guerra mediática, y si hace falta la otra, por supuesto, también estamos, ¿no? Para lo que haga falta, Nicolás Maduro, viva la revolución bolivariana, viva la revolución chavista, viva Nicolás Maduro. ¡Viva! ¡Viva! Listo, ahora... Pues quedó excelente. Pues ahora para saber si ha sido bueno para la gente...